El músico Rubén Albarrán asistió a la gala de beneficencia en la que se presentó el documental Hopo, Sin Rumbo, material dirigido por Giovanni Longo Muñoz que recopila el andar musical del proyecto Hopo, grupo alterno de Albarrán que a decir de él mismo, es un documental que no le gustó a la agrupación por varias razones, principalmente porque el director dejó fuera muchos momentos claves de la agrupación. El director desacreditó muchas oportunidades, había mucho material para hacer cosas muy bonitas, muy interesantes y no lo hizo. ¿Se lo dijeron? ¿Se lo hicieron saber? No, ahorita se lo estoy haciendo saber. ¿Por qué si no les gustó? ¿Por qué si no agradó? ¿Entonces por qué permitir que salga este documental? Por eso, porque es un escaparate muy importante para nosotros, porque somos un grupo independiente que no tiene muchas oportunidades, entonces bueno, esta es una oportunidad que nosotros tenemos y aparte está bien, o sea, está bien que un festival prestigioso pues de abra el espacio pues para trabajos que también no logran su cometido. Bueno, y eso es mi opinión, puede ser que la gente diga es un buen trabajo. Rubén Albarrán, quien también es vocalista de Café Tacuba, dijo que dado que este documental que se presenta en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara no fue tan del agrado de los músicos, ya tienen en mente hacer uno nuevo que los deje plenamente satisfechos, mientras que a Jopo, sin rumbo, lo recomienda solo como un filme dominguero. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Celia Niño.